¿Cuáles son las ventajas de tener la membresía? En el primer nivel tendrás el beneficio de poder ver las teorías, dos días antes que se suban. Como también tendrás el poder de votar que teorías se suben próximamente al canal, otro beneficio que tendrán, son directos exclusivos para ustedes en los cuales me podrán preguntar lo que quieran. En el segundo nivel, está el beneficio más importante, podrás pedir que cree la teoría que quieras, podrás transformar tu idea en una teoría. Estas teorías tendrán una duración de 6 capítulos. Este beneficio casi ningún canal lo tiene. No están en su obligación en hacerse miembros, es una forma de apoyar el canal y que ustedes tengan una recompensa.